Entonces, señores, vamos al tema de las primeras elecciones democráticas que se llevaron a cabo en el país. Eso ocurrió ayer, un día como ayer, hace 60 años, que fue el 20 de diciembre del año de 1962, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas después de la desaparición de la tiranía de Trujillo. Bueno, esas elecciones democráticas fueron ganadas ampliamente por el profesor Juan Paz, que alcanzó más de un 62% de los votos. La narrativa, un tanto romántica, que siempre hemos tenido sobre ese acontecimiento, es que un exponente de la izquierda democrática de entonces, que lo era el profesor Juan Paz, llegó al país después de un prolongado exilio, que hizo una campaña novedosa, pues se vinculó con la población, visitaba a las familias, se sentaba en los pilones, estamos hablando de los instrumentos que teníamos para amajar el café, se tomaba un café, etc., y que esto impactó, y que por eso él ganó. Pero eso es, eso es, digamos, la parte que se cuenta, que es un poquito de fábula, un poquito de fábula. El país era un país cuya votación en más de un 80% era rural, y no teníamos los medios de comunicación, el desarrollo, como para que una figura, una figura, alcanzara un alto nivel de conocimiento, como pudiera lograrse hoy a través de la publicidad. Como eso es, no teníamos, no teníamos, no teníamos realmente esas, esas posibilidades. El resultado de esa elección fue realmente producto de la reacción del voto trujillista. Es decir, ¿cuál fue el comportamiento que tuvo en esas elecciones el voto trujillista? Bueno, quienes mataron a Trujillo, que lo mata, como ocurre con todas las dictaduras, con todos los regímenes de fuerza, estamos hablando que la propia burguesía, que se desarrolla a la sombra del régimen, llega un momento en que el dictador se le torna en un obstáculo para su propio desarrollo. Y esa burguesía articula el plan para producir la eliminación del dictador. Y lo logra, y lo logra. Y entonces, al lograrlo, desde luego tiene su plan político. Tiene su plan político, que a veces se habla del fracaso del plan político porque el plan político se enfoca como en las acciones inmediatas, que en lo inmediato aparentemente fracasaron, pero el plan político tenía otras aristas, era un plan político de mayor alcance. Entonces, cuando esos sectores se proponen de manera directa buscar el poder, cuando se proponen buscar el poder, que tienen el camino totalmente despejado, porque quien podía hacerle sombra había sido eliminado del juego. Quien podía hacerle sombra, que era Joaquín Balaguer, para que no fuera ningún obstáculo, fue eliminado del juego, porque se apeló a la prohibición de que los vinculados a Trujillo, o los elementos del trujillismo, no podían participar en esa elección porque se le aplicaba la ley que impedía eso. Y entonces a Balaguer le aplicaron esa ley y producto de esa ley no pudo participar, no podía ser candidato, no podía presentarse a esas elecciones. Al no poder presentarse a esas elecciones, ese vacío, ese vacío, que cuenta con una amplísima base de apoyo, entonces respalda al candidato desconocido. Desconocido. Cuando ese pueblo que votó en más de un 62% por Juan Bosch, no conocía a Juan Bosch, votó contra la Unión Cívica y votó contra los que mataron a Trujillo. Salió a votar contra los que mataron a Trujillo, a cobrarle electoralmente la muerte de Trujillo, a quienes llevaron a cabo esa hazaña. Y eso se expresó ahí electoralmente en el voto por el profesor Juan Bosch. Porque, señores, ni siquiera las llamadas fuerzas progresistas, ni siquiera las llamadas fuerzas de izquierda, la que después encabezaron una serie de acciones, ni siquiera esas fuerzas se respaldaron a Juan Bosch. Don Manolo Tavares, Don Manolo Tavares, pues, que también en diciembre murió encabezando una guerrilla, pues, Don Manolo llamó a boicotear esas elecciones. Llamó a boicotear esas elecciones. Desde luego, después que se produjo el derrocamiento y la conspiración, Manolo vio en el encabezamiento de una revuelta contra el derrocamiento, la oportunidad de emular lo que había ocurrido con Fidel Castro en Cuba. Y él, entonces, convertirse en el líder de ese movimiento. Pero, él estaba, se levantó contra el derrocamiento de un gobierno cuyo surgimiento no apoyó. No apoyó. Entonces, realmente, las bases de apoyo eran muy endebles y no había la posibilidad de que se produjera un nivel de conocimiento que llevara al elector de manera consciente a tomar su decisión. Esa decisión emocional tenía que ver con el sentimiento de que Balaguer no estaba en esas elecciones y desde luego que ese voto se expresó en favor de la parte entonces que ellos no querían que fueran los electos, que era la objeción también que tenía Balaguer contra la Unión Cívica que era también la que había propiciado que él no pudiera participar en las elecciones y entonces ahí se desarrollaron esos acontecimientos.